Muy buenas noches a toda nuestra población pandina especial de nuestra capital. Decirles de que hemos estado trabajando con el director de sedes, el doctor Dani Hugo Mendoza y el equipo de sedes en coordinación con el doctor Escalante y el doctor Fernández, el director de salud del municipio de Covija, tal vez pensando de que las personas han debido considerar que no haya habido una acción para que este centro COVID-Mesuti esté aperturado. Decirles que en este centro COVID-Mesuti nosotros contamos con una planta de oxígeno la cual está completamente en funcionamiento, ya tenemos un cargador para que no nos falle la cantidad de oxígeno necesaria para los pacientes. Vivimos hoy día una situación muy triste, lamentable, pero que como autoridad, tanto departamental como también el municipio, hemos estado en coordinación para que no tengamos problemas como ya venimos sufriendo. Quería decirles de que si hemos demorado algunos días para que este centro COVID-Mesuti ha tenido problemas, algunos problemas técnicos, pero más que todo por falta de profesional médico para que se haga cargo de una unidad muy importante cuando un paciente de COVID-19 llega a una situación crítica como es la unidad de terapia intensiva. Hoy día queremos decir a la población y asegurar que mañana tenemos la apertura del centro COVID-Mesuti. Ya tenemos los profesionales, debemos resaltar la predisposición del doctor Fukumoto con un equipo que viene a trabajar para asistir a los pacientes. Tenemos también a la doctora Barral, que es la responsable de la terapia de medicina interna. Tenemos también al doctor Iturricha, que ha tenido toda la buena predisposición de venir a trabajar en el hospital y dar asistencia a los pacientes necesitados de su atención. Queremos decirles que nosotros estamos invirtiendo como gobernación a través del CEDES un millón y medio de bolivianos en el personal que va a trabajar aquí en el hospital, en el centro COVID-Mesuti. Eso decirles de que nosotros tenemos el compromiso con toda la población y venimos trabajando de una manera muy responsable, con mucha dedicación y decirles de que la importancia que le damos a la vida y la salud desde la gobernación en coordinación con CEDES, con municipios, con el hospital Roberto Galindo y todos los médicos que van a trabajar acá y trabajan en el municipio a través de diferentes instituciones de salud, es el compromiso que venimos realizando. Decirles también de que estamos muy preocupados porque vemos que la población todavía, aunque hay contagio de una velocidad impresionante, el contagio del COVID-19, la población todavía no ha visto la necesidad del cuidado y de algunas medidas que hemos determinado como protocolo básico de bioseguridad. El uso de barbijo, el aislamiento, la desinfección de manos, la de entrar a la casa, desinfección de pies. Entonces, y evitar la aglomeración, vemos que todavía la población sigue cometiendo estos errores y seguimos teniendo por bloque, por familia, por grupo, la enfermedad que se presenta a través de diferentes familias, grupos y bloques, personas que vienen infectadas. Antes no conocíamos alguna, ahora son personas conocidas, son familiares, son amigos y pedimos por favor a la población, no dejemos que esto se desgorde. No perdamos el norte que nosotros como autoridad no vamos a poder dar cuenta. Entonces, queríamos hacerle llegar esta noticia porque hemos venido trabajando día a día, más de 10 días para que este centro otra vez esté en condiciones de atender. Desde nuestra ciudad de Cobija, queremos decirle que todo el equipo ha venido trabajando al mando de nuestra señora gobernadora con la plena predisposición que tiene para apoyar en la salud en este momento que estamos pasando. Quiero agradecer a todo el equipo de especialistas que el día de hoy ha estado en la reunión previa con nosotros, decirle que el hospital COVID Hernán Mesuti garantiza todo el funcionamiento en las áreas tanto de medicina como de UTI, donde tenemos ya el medicamento, donde tenemos insumos, tenemos la parte de EPP para nuestros profesionales en salud, que es importante, tendríamos que garantizar y lo importante también que se ha garantizado el tema del laboratorio, que vemos que hemos tenido un problema en la pasada alza que hemos tenido, pero el día de hoy ya tenemos garantizado el tema del laboratorio clínico para que nuestros pacientes se atiendan aquí, no estén saliendo o yendo a otro ambiente. Además, el tema, ya decía la doctora, el tema también de rayo X y el tema también un cupo de tomografía que van a ser asumidas por medio del gobierno autónomo departamental a través del servicio departamental de salud. Además, hemos visto la parte del primer nivel, donde a partir del día de mañana se da continuidad a las brigadas primeros que tenemos de respuesta rápida del servicio departamental de salud, donde ya se habilitarán nuevamente los números para que las personas puedan llamar y podamos acceder y podamos ayudar en este aspecto también a ayudar a que no se nos colapse el hospital Roberto Galindo como está en estos momentos.